El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, sostuvo una reunión con los representantes de la Mesa Nacional del Transporte, quienes aseguraron que se siguen realizando limpiezas en las unidades de buses, colocación de alcohol gel, entre otras medidas sanitarias. Algunas de las medidas que se han estado tomando son sanitizar al menos tres veces al día las unidades, hacer sanitización también en las terminales y en los puntos de meta, colocar alcohol gel en las unidades, colocación de mascarilla obligatoria para los transportistas y también tener por cada asiento la cantidad máxima de dos pasajeros. También hablaron que se verifican las unidades de transporte para comprobar que estas no vayan con más pasajeros de lo permitido. El tema del transporte, si bien es cierto, estamos garantizando con la Policía Nacional Civil, con el Ministerio de la Defensa Nacional y con el Viceministerio de Transporte que las unidades no tengan hacinamiento de personas, incluso que se respete la cantidad de personas que pueden haber por cada uno de los asientos dentro de las unidades. El máximo ahorita que puede tener es dos personas por asiento. El titular del MOB expresó que ya se está haciendo el pago del subsidio al transporte colectivo. Pero nosotros estamos viendo siempre el pago de la compensación económica que muchos lo conocen como el subsidio que se le paga a los transportistas. Hay algunos que no se les ha pagado y es por diferentes motivos. Hay un trámite que se hace previo para pagar la compensación económica. Ya estamos nosotros viendo ese tema para poder agilizar los pagos de la compensación económica. Por su parte, el empresario de buses, Raúl Velasco, aseguró que están comprometidos en seguir prestando el servicio de transporte colectivo en plena emergencia por coronavirus. Y estamos comprometidos de prestando el servicio a nuestros usuarios en tiempos normales, podríamos decir. Pero hoy que estamos en difíciles situaciones, no solo como sector transporte, sino como país, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ese servicio esté allí. William Chanta, TCS Noticias.